¡Viva Santo Dominguito el Patrón de Managua! ¡Viva! Las festividades de los Managuas en honor a Santo Domingo de Guzmán vieron inicio este domingo con la tradicional celebración Rosa del Camino y ha contado con la participación de numerosas familias que se unieron para disfrutar de estas coloridas festividades. La Rosa del Camino se realizaba con el objetivo de limpiar el camino donde el Santo Patrono de los Managua pasaría. En los primeros años de esta tradición el camino era de tierra, actualmente ya está pavimentado. Además de la Rosa del Camino, otra tradición de estas fiestas es la preparación de la famosa Chicha de las Siete Quebradas de Lissima Cochaves. Esta se elabora con una mezcla de azúcar, piña, clavo de olor, tamarindo y otros condimentos especiales. Sin embargo, el toque final y esencial es el secreto que no se puede decir. El punto culminante de estas actividades será el próximo 31 de julio cuando Managua se vestirá de gala para la gran esperada bajada del santo. ¡Viva Santo Dominguito, el patrón de Managua! ¡Viva Managua!